Semanas atrás, el diario Marca de España sorprendió más de un aficionado a revelar una oscura anécdota que involucra a CR7 con un juvenil del Castilla. Era el 2018 y Cristiano aún jugaba en el Real Madrid cuando se provocaría este tercado. El equipo blanco acostumbraba subir a canteranos a entrenar con el primer equipo por pedido de Zidane. Según fuentes de marca, en un entrenamiento, Manu Hernando, jugador del Castilla, le dio una fuerte patada al delantero portugués, haciendo que este se caiga aparatosamente. La cara que puso Cristiano lo dijo todo. Estaba demasiado enojado. Hernando se disculpó y el entrenamiento se reanudó. Parecía que todo había quedado en buenos términos, pero lastimosamente para el canterano no sería así. En los siguientes días no lo volvieron a llamar para entrenar en el primer equipo. Fue borrado completamente del equipo, pese a que era uno de los juveniles con mayor proyección. Nunca llegó a debutar en el primer equipo de manera oficial. Tras esto, el Real Madrid decidió prestarlo al Racing de Santander. Para meses más tarde, venderlo al club. En la actualidad, juega para el Racing de la Segunda División de España.